¡Cagalera! 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 ¡Muchachas! ¿Qué quisieron? ¡Se acerca el día del amor y la amistad! ¡El amor! ¿Dónde nos vamos a pasar? Me las voy a llevar a un lugar muy padre, muy chic, muy especial, a Reynosa, Tamaulipas! ¿Sabes cuándo, hermana? El próximo 14 de febrero, estén al pendiente de las redes sociales de las Cagalera Show, ¡Vamos a estar en Cantabria! ¡Vamos a estar yo, Valentina Lachurras! ¡Yo, su amiga Betty! ¡Y Dani y Dani en la junta somos... ¡Las Cagaleras! ¡Canchis, canchis! Aquí está la Betty, Alberto Leal. ¿Qué estás tomando, amiga? ¡Jumex, jugo! ¿Jugo de lata, verdad? ¿Para el frío del corazón? Sí, calientito. Calientito. ¿Con toda la actitud? ¡Arreinosa en Tamaulipas! ¡Qué emoción! ¿Ya estás lista? ¡Claro! Con la bendición de Dios y agarrador del amor de Dios. ¿Preparada? ¡Claro! A darlo todo ya. ¿Y quién va allá atrás? Para la Valentina... ¿Y sabes que llevo de almohada, puta? ¿Qué llevas de almohada? La pierna de Dani y Daniela. ¿Llevas de almohada la pierna de Dani y Daniela? Claro. ¿Qué van a hacer? No hay que hacer mañas en el viaje, amigo. Me voy a presentar con el staff que contrataron. No, ustedes vayan besando ni nada. Ahí va a Brian. Las churras. Y aquí está. Y hola, Betty. Con mucha actitud para Reynosa. Claro. Saluda, saluda, churras. Saca la manilla, no las tengas ocupadas las dos. A ver. Bueno, ya vamos, ya vamos. Aquí estoy yo también. Oigan, pues ya estamos, ya llegamos a Reynosa. Y vamos a botanear un rato para irnos a arreglar. Nos va a recibir nuestro amigo Marco, consensado, aquí en Reynosa. Y vamos a arreglarnos para irnos a nuestro gran evento, a celebrar el día del amor y la misa. Acá está Betty. Beto, ven. ¿Qué traes con ese? Ni te quedan, pues, la pinche carota. Y vamos a usar las churras. Vamos a usar las churras. Vamos a usar las churras. Y quedate con el peo. Se equivocó, se va. Bueno, grabale las calcetitas, nunca. Hay que tirar primero el agua que se acumula y lo voy a hacer con la churra. Mira las minas. Graben a mi esposo. Graben al esposo, al acompañante. Sí. Sí. El staff de la churra es especial. Porque la única que tuvo, que tuvo staff oficial fue la churra. Esperen. Y vamos a hacer unos ritos ochos. Pero bueno, al rato, este, ya. A prepararnos. Ya pagaste, amigo. No, todavía no. Paga, de seguro te conocen, güey. Aquí en Tamaulipas. Este... No me reconoce. ¿A poco no sabes quién es ella? ¿No sabes quién es, amigo? Sí. Pero ve, veme bien, mira. No traigo maquillaje, pero... En buena onda. Pero es que se acaba de hacer un corte nuevo, amigo. Fue a la Barber, allá en Monterrey, fue a la Barber, guachi. ¿Y qué pediste? El corte de... ¿El corte de qué? El corte de Kareli Ruiz. El corte de Kareli Ruiz. El corte de Kareli Ruiz. ¿Y tú de qué pediste el corte? ¿De trailera? Del papá de Kareli. Del papá de Kareli. Está haciendo un frío infernal en Tamaulipas. Estamos a menos un grado, no sé. Y ahí pueden ver la nieve. Está la nieve brutal. ¿Ya están listos? Sí. Bueno, vámonos ya. La Beti de seguro ya anda con el trailero, mi hermana. Pero bueno. Ya hay que subirnos en la camioneta. Ah, ya la vi. Ya la detecté dónde está. Aquí está, aquí tiene la carita. ¿Qué haces, hermana? No, amiga, ya fui un cigarrón. Te pito un trailero, me pito. ¿Te pito un trailero? Me pito un trailero. ¿Y luego? Pues me iba a subir, pero dije, no, tengo que ir al Tour de Cagalera. En Reynosa, Tamaulipas. Aquí era. Te quiero bien, perra. Porque yo tenía que subir, pero ya. Toda truncada. Puta ya verás. Te voy a truncar, me va a chingotas. Tengo que ser ponida en las patas. Y te quiero la pinche nariz con torneada, puta. No quiero que la pinche nariz... Te lavas la boca, porque siempre te huele a la pata. Te quiero coca, no está leco. Me vamos a dormir coca. Pues ya llegamos aquí a la residencia de los consensados Y allá está la churras Ahí es donde nos vamos a instalar Y ahí está bien perra ya ¡Churras! No me escucharon Pero bueno Acompáñenme para arreglarnos ya Para irnos a nuestro gran evento Pues ya nos vamos a arreglar Para irnos a nuestra presentación Aquí en Reinoza, Tamaulipas Ya está la muchachita arreglándose Ya nos recibieron aquí Nuestro amigo Marcos Nuestro amigo Este Y pues Aquí está ya En pijamadas y enfriadas Pero pues Hay que cumplirle a la gente, ¿verdad? Mira, ya estomen ¿Qué están tomando muchachos? ¿Cafecito caliente? Es hidral Hidral, hidral Y llegaron Los amigos de la guerra Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos coteando Las cagaleras Las canchis, canchis Bailan al ritmo Las canchis, canchis Las cagaleras Las canchis, canchis Bailan al ritmo Las canchis, canchis Somos bien perras, somos alegres El que no aplaudes porque no quieres Las canchis, canchis Bailan al ritmo Las canchis, canchis Las canchis, canchis Bailan al ritmo Suelta el billete y luego te ríes Y no me pagas si no sonríes Las canchis, canchis Bailan al ritmo Las canchis, canchis Las canchis, canchis Bailan al ritmo El que no suelta la música desde Monterrey me volvió en México ¡Eh! ¡Vacamos! ¡Sol! ¡Eh! ¡Eh! Vamos, bayanlo, vamos Somando, vamos, bayanlo, vamos Las canchis, canchis Bailan al ritmo Pochis, canchis Las canchis, canchis Las canchis, canchis Ella, ella, solo son los fallos de la misma ¡Niquito! ¡No, no, no! Seguimos en la tarea ¡Ay, ay, ay, ay! Queremos un pelado que nos dé sushi Sushi, sushi lote ¿Y si tú cómo se llama? Se llama Nico y la tiene bien grandona ¿Nico, Nico? Nikito, Nikito ¡Me teme, Nikito! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Güey, mira! ¡Allá está la pelina, la cocota! Ya te ha superado la bestie Güey, es un niño del kinder ¿Qué pedo? Vamos a acercarnos con ella, güey Vamos, bien, perras Tras, 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 tras Tras, tras, en traga En traga Tras, 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 tras ¿Qué? Betty, ¿qué andas haciendo, Mona? Salúdame ¡Mua, mua! Valentina ¡Mua, mua! ¿Qué andas haciendo por estos rumbos de Mazatlán, Sinaloa, México, no? Pues, hermano, me vine de luna de miel, güey ¿Con quién, puta? ¿Ya te casaste? Sí, güey, ya me casaste Ya me casé ¿Con quién, güey? Pues, con el Nikito, güey No lo estás viendo ¿Este güey es tu esposo? Sí, güey, es vistioso ¿Es tu esposo? Sí Ay, güey, te tengo que decir que el Nikola tiene chueca De chamfle, güey Y con él, yo una vez Me aventé la de Goku ¿Con cuál es esta? ¡Jame, jame, jame! Pa' que no me doliera, güey La que dice nada Sí, en dirección al norte ¡Jame, jame, jame, jame! ¿A vosotros ya conocías al Nikko? Ya lo conocía, güey En una tocada ¿En una tocada? Sí, me tocó el culo y todo ¡No, no, 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 no! ¡Váganla! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ya terminamos aquí en Reynosa. Ya hay que desmontar todos los trucos, pelucas. Ya voy pa' Tonche tarde. Ya vas pa' Tonche Light. Ya voy bien tarde. ¿Qué sientes amiga que ya eres internacional? Ay puta, pues ya desde el año pasado soy internacional. Acuérdate con que yo viajé contigo. Y todo el rollo. Sí, vamos a viajar. Y seguimos con el éxito, subiendo como Spuma, hermana. Claro. ¿Cómo te sentiste que estuviste...? Pues me sentí con madre porque estuvo bien padre. Nos recibió la ciudad de Reynosa. Ahora que está en el municipio de Reynosa, muy padre todo. Y todos nos acogieron bien padre. Y a muatita vez. Mira que esa es la churra acá. Arroba churras. Arroba churras. Arroba churras. ¿Qué cinturita? De Thalia. Ahí tenemos un vagabundo. Jorgeis. Nos levantamos de la calle. Jorgeis. Aquí está. Vete ya. ¿Verdad? Ya terminamos. ¿Ok? ¿Me acompañas el baño aquí ustedes? Ay no. Amigos, así es como terminamos ya nuestro evento aquí en Reynosa, en el bar Cantabria. Amigos, ya son las nueve de la mañana y ya vamos a Monterrey. Allá están las churras con un frío. ¿Qué qué hace? ¿Por qué se me ve algo ahí abajo de ti churras? Y aquí está Betty. Hola, quedó mucho frío. ¿Y sueño? Sí, estoy ahí para que no quede a cumplir, no está menos café. Ya la debes. Ay no. ¿Podría que ir a concapita? Y este guante de operario. Ay puto, se lo robaste. A ver. Y ya te lo hago la canción. Y mi pancita, me voy a lote. Un beso y un abrazo y les vaya a ser rico. Bueno. Y así es el paisaje que estamos viviendo rumbo a Monterrey. Después de tener una larga jornada de trayecto y de frío de Reynosa. Oigan, está la nieve cubriendo. Puede nuestro alrededor.